La invasión de España por parte de las tropas de Napoleón condujo al país a la guerra de independencia y dio lugar a graves enfrentamientos. Tras la derrota de los franceses en 1812, las Cortes se reunieron en Cádiz para redactar la primera constitución inspirada en ideales liberales. Sin embargo, poco después, el rey Fernando VII anuló la nueva constitución. Tras su muerte, las luchas por la sucesión al trono, reivindicada por dos bandos opuestos, dan lugar a las guerras carlistas. Entretanto, los territorios de ultramar combaten por su emancipación, agravando y debilitando aún más la corona española. La situación política y social de España favorece la difusión de las tendencias románticas, aunque llegan con cierto retraso respecto al resto de Europa. No obstante, España se percibe como el país romántico por excelencia para los artistas europeos, gracias a sus ambientes y paisajes. En poesía destacan dos figuras, la de José Despronceda, cuyo espíritu revolucionario lo acompañó siempre a lo largo de su breve e intensa vida, y la del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, quien representó la vena subjetiva y la soledad del artista romántico. De ahí que sus famosas rimas sean poemas portadores de sus sentimientos y anhelos. En ámbito teatral, José de Zorrilla escribió Don Juan Tenorio, drama sobre las vicisitudes del célebre seductor sevillano, obra que llegaría a ser la composición romántica española por excelencia. En cuanto a la prosa, sobresalen los artículos de costumbres de Mariano José de Larra. De espíritu provocador e ideas afrancesadas, el autor quiso mostrar con sus escritos la preocupación por el atraso en que vivía España.